Todas las historias tienen un principio y un fin y la de Bill Belichick en Nueva Inglaterra hoy llegó a su fin, por increíble que parezca. Después de 24 años y 6 Super Bowls ganados, Bill Belichick deja el equipo. Miren amigos, era insostenible la relación de Belichick con los Pats. Desde que Tom Brady se retiró, 29 ganados, 38 perdidos, récord perdedor. Solo un viaje a playoff en 4 años que perdió en primera ronda, 0 triunfos en playoff, 2 temporadas consecutivas con récord perdedor y esta última el peor año en la historia de Belichick. Amigos, Belichick es víctima de sus errores como general manager porque todo en la NFL inicia con el draft. Si tienes un buen draft trasciendes, si no vas a caer y Belichick lleva cuando menos 4 años desperdiciando drafts. Esto era inevitable y la pregunta ahora es, ¿quién para nuevo coach de los Pats?